Un hombre alcoholizado le prendió fuego a su mujer que ahora se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la población de Matías Romero. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Plan de Ayala, en el centro de Matías Romero. Edgardo Romero Álvarez había discutido con la joven a la que le roció de gasolina y le prendió fuego. El sujeto escapó llevándose a su hijita de tres años de edad. Hay un operativo en esa región de Oaxaca para localizar y recuperar a la niña, así como para detener al responsable. Con información de MBM Televisión.